Hola alumnos de secto, soy el profesor Rafael, les mando muchos saludos en esta cuarentena. Aquí estamos trabajando igual, dando todo lo nuestro. Vamos a trabajar junto con ustedes desde la casa, habilidades motrices. Y el primer ejercicio es el siguiente. Ya, tienen que desplazarse de un lugar a otro lo más rápido posible, pero saltando en un pie. Van a hacer así. Cuando lleguen al punto de partida van a cambiar de pie. Yo primero lo hice con el derecho, ahora ustedes lo hacen con el izquierdo. ¿Ya? Pie derecho primero, después izquierdo. Eso lo repiten unas tres veces. ¿Ya? Ahora vamos con el ejercicio número dos. Ejercicio número dos. Para el ejercicio número dos van a necesitar una pelota de papel, como esta que fabrique yo. ¿Y qué van a hacer? Se van a desplazar de nuevo hacia el bielo justo que delante. Pero ahora lanzando el balón hacia arriba. Lanzando con una mano, recepcionando con dos. ¿Ya? Muestro. Y va. Después saltando en un pie. Uy. Se me cae también el balón. ¿Ya? Después con el pie izquierdo. ¿Ya? Ese es el ejercicio número dos. Ahora vamos con el ejercicio número tres. Para el ejercicio número tres va a necesitar un objeto que puedan ponerse en la cabeza y equilibrarlo. Yo voy a usar esta manzana, por ejemplo. Que tiene un lado plano, un lado chico, un lado chico y un lado más grande. Primero voy a partir por el lado más grande que es plano. Así es más fácil equilibrarlo. Y que tienen que hacer. Y que tienen que hacer. Y trasladarse de un punto a otro sin que el objeto se caiga de la cabeza. ¿Ya? 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 La postura y la estabilidad, el equilibrio y también el desplazamiento. ¿Ya? Ahora lo voy a hacer con la parte que es más pequeña de la manzana. Un poco más difícil debería ser. Uy, se me cayó el tiro. Ya, ahí vamos. Y así van aumentando la dificultad. Ahora si tienen patio, hace calor. Un vaso con agua en la cabeza. Así lo hacen más entretenido. ¿Ya? Yo estoy adentro del departamento así que no puedo hacerlo con un vaso con agua. Pero por ejemplo, me puedo poner esta clave en la cabeza. Y tratar de hacer X. ¿Ya? El desafío es para ti. Espero lo logres. Saludos a todos. Y cuídense. Que el virus está peligroso. No olviden tomar agua durante la actividad. Y nos vemos pronto. ¡Ay, cuídense! ú, cuídense. Gracias por ver el video.